El Santo del Día El Santo se convirtió en poco tiempo en uno de los mejores teólogos de su época y un predicador elocuente. Escribió los laudis o himnos en la lengua vernácula. Después de terminar sus estudios en la Universidad de París, dedicó 12 años a la enseñanza y la predicación en Venecia. Se le nombró prior en Santa María Novela, en Fiesole y en Venecia fundó nuevas casas para monjes y estableció un convento para monjas dominicas llamado Corpus Christi. Desde aquí trabajó para introducir o restablecer la estricta regla del santo en varios prioratos. Asimismo, se preocupó muchísimo para que se impartiese una educación cristiana a la juventud y fue el primero en combatir las perniciosas tendencias de la nueva herejía que comenzaba ya a ser un peligro, el humanismo. En 1406 asistió al cónclave que eligió el Papa Gregorio XII. Después fue el confesor y consejero del pontífice y éste le consagró arzobispo de Ragusa y cardenal de San Sixto. Murió en Buda, Hungría, el 10 de junio de 1419. Su culto fue confirmado en 1832. 1832 1832